La Asociación Nacional de Profesionales y Técnicos de la Educación Amprotet del municipio de Tenares realizaron una protesta en el día de hoy, exigiendo al Ministro de Educación Andrés Navarro que los técnicos y directores distritales sean elegidos mediante concursos en vez de ternas políticas. Con nosotros hay un sinnúmero de problemáticas, problemáticas que no las hemos creado nosotros. Las ha creado el señor Ministro de Educación, San Navarro, como así nosotros le hemos definido. ¿Por qué San Navarro? Porque él cree ser dueño de todo, él es ley, batuta y constitución. Y él está haciendo con educación lo que él prefiere, lo que él quiera. Y nosotros de aquí le estamos diciendo y mandando una señal que no es lo que él quiere hacer, es lo que debe hacerse. Porque nosotros tenemos una ley general de educación 6697, tenemos un estatuto docente y tenemos lo más interesante, un pacto por la educación que fue el fruto de toda una sociedad que logró convenir información para que la educación esté regularizada. Ahora, ¿qué es lo que San Navarro pretende? ¿Qué es lo que San Navarro pretende? Entregar la educación al sector privado, a los empresarios, a EDUCA. Y está arrastrando el piso, suapeando el piso con los técnicos distritales, con los técnicos regionales y con los técnicos nacionales. Y nosotros desde aquí le estamos diciendo que se ajuste a lo que está establecido por ley. En cámaras, Durel González para NTN, Joana Cordero.